León. Así es, León. Bueno, ya estamos aquí, Marta Silva, con esta sección donde ya no solo es espectáculos, es nuevas tecnologías, es muchas otras cosas. Es muchas cosas, Art. Con un grupo de chicos, Marta, que tú nos presentas, por favor. Así es, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues les presentamos a Ricardo Javier Rodríguez, Israel Torres, que son locutores de esta estación de radio, y a Joel Barrón, el productor. Una estación de radio por internet generada por alumnos del Tecnológico León, ¿es correcto? Así es, así es. Pues les platicamos un poquito cómo inició todo esto. Pero esto es una estación de televisión por internet, así que pues somos colegas. Estamos dentro del ámbito, así es. Comienza a raíz de que el Comité de Alumnos del Tecnológico León implementa una radio dentro de la escuela. Se puso una antena, se compraron aparatos, una computadora, el propio comité. Para transmitir vía aérea. Dentro del Tec, nada más. Dentro de la escuela. ¿Con un permiso especial? Marta, ya te han robado tu entrevista, pero ahorita tengo que decirlo. ¿O no se necesita? Creo que no se necesita. No sé cómo lo haya gestionado el presidente del Comité de Alumnos. El chiste es que fue posible lograrlo a través nada más del mérito del Comité de Alumnos. Sí hubo apoyo por parte de la institución, pero hasta cierto punto no se inmiscuyó tanto. Más bien el proyecto es totalmente estudiantil. Se implementa esto y después nosotros nos enteramos, Israel y yo. Y pues como siempre hemos sido como muy ocurrentes, estamos... ¿Estudian qué ustedes? Estudiamos en la Universidad de Información y Comunicación, los tres. Somos de cuarto semestre. Estamos por ahí a la mitad. Se nos hizo interesante participar dentro del proyecto, implementando un programa que incluyera entretenimiento, Gaceta Universitaria y pues un poco de... Vendemos también notas, tanto locales como de repente internacionales. De repente alguna nota paschusca, alguna nota seria. Y tratamos siempre de darle como de un sentido del humor muy particular a lo que nosotros transmitimos. Y aparte pues abarcar, ¿no? Como ese espacio que de repente no tienen los alumnos dentro de las instituciones para decir lo que pues se tiene que decir, para expresarnos. Porque realmente si tenemos un estilo muy particular, de repente un poco irreverentes, pero es como nuestro estilo, ¿no? Y pues a la gente le ha ido gustando eso, porque ya no nada más abarcamos cierta parte universitaria, sino también ya vamos saliendo de... ¿Pero en qué momento pasa de escucharse nada más en el TEC a que lo transmita por internet y lo pueda escuchar cualquiera en todo el mundo? Así es. Creo que fue cuando entró Joel, porque primeramente éramos Ricardo y yo, y solo era una computadora, un micrófono y nada más nosotros. Y el contenido era así como muy rápido lo que se nos ocurría en el momento. Ya después entra Joel y el proyecto empieza a agarrar como un poco más de cuerpo, podría decirse. Ya empezamos a organizar el contenido, las notas. Joel entra como productor, nos ayuda con toda la edición de audio, video, con todas las redes sociales, el internet, la transmisión. Y yo creo que ya es cuando empieza a crear un poco más de impacto fuera de la escuela. y empezamos a recibir una buena respuesta de la gente. Marta. Bueno, Joel, ¿de dónde surge esta inquietud de ustedes en utilizar estas nuevas tecnologías como medio de expresión? Pues más que nada, como lo comentaba Ricardo, que... Ponte un poco el micrófono. Estamos de ocurrentes y la gente nos decía, ¿por qué no hacen algo así? Si está el proyecto ahí, ¿por qué no lo hacen? Y más o menos así empezó el proyecto. Porque había otras estaciones, tengo entendido, ¿no? Hay, por lo menos, perdón, hay otros programas dentro del mismo, de la estación, pero ustedes llevan, son la carta fuerte, podrás decir. Anteriormente sí, sí había más programas, este, ahorita nosotros parece que somos el único. Ahí por ahí había otros chavos, pero no, realmente no. Sí, realmente entramos nosotros y como que nos apoderamos del espacio. No, les digo. A ver, ¿dónde se puede escuchar? No en ese sentido, pero sí, sí había más participantes. Había otros chavos que transmitían, de hecho, el semestre pasado. Pero, no sé, como que tal vez no fueron tan contundentes. Pues pueden estar al aire hasta 24 horas diarias si quieren, o sea, que espacio para todos hay. ¿Dónde lo pueden escuchar la gente que nos ve por internet? Actualmente en Ustream y en Caster FM. Estamos trabajando en... ¿Simio Radio, así se llama? Don Simio. Don Simio. Don Simio de chango, de Simio. Don Simio Radio. Don Simio Radio. Así es. Si lo googlean, lo encuentran. Sí, sí, sí. Si lo googlean, lo encuentran, sí. Bueno, ahorita platicamos un poquito de lo que viene. Sí, estamos trabajando en una nueva plataforma para expandirnos y es un proyecto que traemos muy fuerte. Yo creo que no te escuchas bien si no te pones el micrófono frente a ti. Don Simio, no te muevas tú, mueve el micrófono. Sí, estamos trabajando para... Son profesionales del micrófono. Perdón, te derrubo. Nuestra plataforma planea ser más amplia y abarcar, como quien dice, más aspectos. Así es. Se viene este proyecto porque a raíz de una nota que nos hicieron en el periódico... ¿En qué periódico? En el AM. Ya nos ganaron la exclusiva, Marta. Resulta que nos hacen una nota por medio de... También por medio del apoyo del Comité de Alumnos, por parte de Ricardo, que es el presidente del CESA. Este, nos hacen esta nota y empezamos a llegar a más vistas, a más oídos. Y este, pues esta nota llegó hasta oídos, por allá del otro lado del muro. ¿De dónde? En Nueva York, por allá, nos escucharon, bueno, supieron de nosotros, una persona importante, le gustó el proyecto. Y, pues se contactó con nosotros y estamos empezando a formar parte de un proyecto que él trae, de una plataforma de radio por internet que es internacional, se escucha en Estados Unidos. Pero que en España... ¿Con este ángulo de estudiantes, de jóvenes? Sí, con este mismo ángulo. De hecho, el concepto va a ser totalmente propio, o sea, no vamos a cambiar nada, él no se va a meter con nuestro concepto, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. La temática de esto es que vamos a armar una... Pues bueno, ya platicamos un poquito más del proyecto. Armar una plataforma completa que es radiofónica. O sea, como una nueva emisora. Como una nueva emisora. Y como una aplicación, o una tecnología diferente a lo que hay, o usando lo que ya existe, las plataformas que ya existen. Aprovechando lo que ya está, pero dándole nuestro toque para... Sí, dentro de la plataforma vamos a armar una plataforma completa, una radiofónica. A ver, ¿cómo es su estilo? A ver, suponga, hagan de cuenta que están en la estación. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo conduce? ¿Qué comentan? Pues siempre habremos con un saludo de inclusivo. A ver, a ver, empieza tú, a ver, hasta adelante, adelante. Empezamos. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos Don Simio Radio. Estamos ya transmitiendo para todos ustedes en vivo y directo desde el CESA del TEC de León. Mi estimado Far, ¿cómo estás? Platícanos, ¿cómo vienes el día de hoy? Vengo muy bien, muy contento con esta actitud de Marte, Ricardo. Acompañado de todos ustedes para darle un poco de alegría a todos los que nos están escuchando, las radioescuchas. Y que nos están viendo el día de hoy en Zona Franca. Y nos están viendo en Zona Franca, directos. Que tenemos la fortuna de estar aquí. Y estamos muy agradecidos con todos ellos. Que nos están aquí echando la mano y apoyándonos a los proyectos jóvenes que cada vez se expanden más. Y requerimos de más el apoyo de la gente que está dentro de los medios. ¿No es así, muchachos? Correcto, correcto. De ahí está el punto. Necesitamos más apoyo a los proyectos jóvenes, los que venimos desde abajo. Y pues muchas gracias a Zona Franca que está aquí. Bueno, nosotros estamos con ustedes apoyando. Los voy a mandar a un curso intensivo. A Don Simio Radio. No, pero fíjate que aquí entraría en la labor del productor. Probablemente algún sonido chistoso, algún cambio, ¿verdad? Sí, metemos aplausos, sonidos de chango y todo eso. Y bueno, pueden usar música, el problema de los derechos de autor y todo esto no interfiere. Porque nosotros ya nos topamos con eso. Están invitando artistas locales, tengo entendido, ¿no? Sí, la idea también del programa es eso, meter, esto apenas surgió hace unos meses, empezamos a meter artistas locales de cualquier índole artística. DJs, músicos, teatro, de danza, escritores, poetas, de todo. Entonces, también la idea que tenemos nosotros es empezar a difundir un poco el talento local, ¿no? Que al final de cuentas somos eso todos y estamos como para echarnos la mano entre todos. Porque de repente sentimos nosotros que como jóvenes hay un poco de estancamiento en cuanto a la diversidad cultural, siento yo. Entonces, al existir este tipo de espacios, pues todos echamos la mano, ¿no? Ya han estado algunos artistas con nosotros, meramente locales, que pues han sentido muy a gusto, echamos el cotorreo tal cual. Y aparte nos platican de sus proyectos, en lo que están trabajando, qué están haciendo, no los podemos encontrar. Y eso pues nos hace bastante padre. Pero y esto se hace, Arnoldo, mientras ellos viven su vida de estudiantes, con proyectos y ya me estoy volviendo. Sí, ya vi algunos programas y algunos clips, por ejemplo, también del día que nevó en León. Llevaron su celular y estuvieron grabando y echando relajo y muy divertido, ¿no? ¿Por qué no pasar a televisión o el radio les gusta más? Digo, el radio tiene su personalidad y yo entiendo, hay gente enamorada del radio. Pero con la imagen ya es relativamente sencillo también, ¿no? Sí tenemos como visión, en algún momento, este... Ya van a hacer competencia, les estoy dando bien. No se preocupen por eso. Este, no, pero sí... Son públicos distintos. Sí. Sí, son totalmente diferentes. No, hasta hacemos algunas colaboraciones. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Lo que pasa fue muy curioso, este, cuando empezamos con todo esto, no somos comunicólogos, no, no, no estudiamos comunicaciones, pero siempre nos había llamado la atención, bueno, al menos a mí y platicando también con ellos. Sí, sí, a mí también. Cuando empezamos, este, siempre nos había llamado la atención hacer como algo así, ¿no? A mí siempre me había gustado la radio. Ahorita estamos en una faceta en la que, pues, realmente todavía estamos como bebés, ¿no? Pero, pero estamos, yo creo que en un buen punto para empezar a hacer más cosas y nos ha estado yendo bastante bien a pesar del poco, del poco tiempo que tenemos y los pocos recursos con los que nos hemos manejado hasta cierto punto, ¿no? Porque todo lo hemos hecho nosotros. La verdad es que el productor Joel ha hecho un trabajo, este, fantástico con todo lo de las redes sociales y producir los videos y todo, entonces... Hay aparte una página web de Docimia, donde también entras a escuchar, que es, a ver, Radio Primate. Radio Primate. Ajá, ese es como tal el proyecto que estamos armando ya en unas semanas. Punto com. Ajá, punto com. En una semana se va a revelarlo de lo que viene. Ahorita todavía no está arriba la página. No, ahorita todavía no está activa, este, pero ya estamos trabajando próximamente. Vamos a mandar a Jorge Escalante, que es DJ, a que haga el gala de sus habilidades, ¿no? Para todos los que tengan alguna inquietud artística, ¿no? Porque yo creo que son incluyentes y aunque ya no seamos tan jóvenes, pues a lo mejor hay cabida, este. Sí, no, la verdad es que tenemos las puertas abiertas para todos, de hecho queremos hacerle una invitación para la gente que nos está viendo, que si tienen algún proyecto artístico, sea de la índole que sea, pues que se contacte con nosotros para que estén en el programa y pues dar la difusión a lo que hacen. Están las puertas abiertas para quien sea, si alguien nos está viendo, este, que tenga... ¿Qué les dicen sus maestros, sus directivos, de cómo ha funcionado esto, del éxito que han tenido, de cómo la comunidad, imagino que está respondiendo, ¿no? Sí, la comunidad, hasta tenemos que andar difundiendo de allá para acá, por la escuela, porque pasa algo también muy extraño y algo que de alguna manera también nos puso así como los focos un poquito rojos, de que había directivos, la verdad, aquí ya estamos entendiendo un poco eso, pero había directivos que no sabían siquiera que había una radio. Entonces dijimos, ¿por qué? ¿Por qué los directivos no se involucran más en los proyectos estudiantiles? Invítenlos, entrevístenlos. Sí, de hecho es lo que queremos empezar a hacer, empezar a involucrar más también a los maestros, a los que sepan, ¿no?, de lo que se está haciendo dentro de las carteras, pues ahí en la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio no teníamos como que... no nos escuchaba mucha gente, pero yo creo que a raíz de la nota que nos hicieron en el periódico... No, después de esto vas a ver. Sí, sí, sí. Este tipo de notas e invitaciones que nos hacen los medios sí nos ayudan muchísimo. Esa del periódico sí nos mandó para arriba porque ya está en la escuela, los directivos nos acercaron y, chavos, cuando vayan a salir a algún lado así, avísenos para nosotros publicar y difundirlos y todo esto. Y ahorita sí ya como que ha habido un poco más de apoyo en cuestión escolar. Otros tecnológicos, porque es un sistema el de tecnológicos. Entonces, ¿les han preguntado su experiencia, los han invitado, incluso mismos directivos de la Ciudad de México? Hasta el momento todavía no hemos tenido unos... Mejor Nueva York. Mejor Nueva York. Exactamente, mejor otra gente de fuera. En Salamanca también. En Salamanca también, por ahí nos contactó un chico que tiene su... Bueno, tiene un programa de radio, creo, dentro de la radio. De presidencia. De presidencia, de ahí del municipio. Y nos contactó, también nos escuchó, le gustó el proyecto. Y anda, pues también, ¿no? Atrás de nosotros de repente, no, yo les mando esto y esto. Hemos recibido más apoyo de otros lados que... Se equiparon, compraron micrófonos, compraron una consola, la inversión, o está todo muy improvisado. Está todavía un poco... Improvisado. Es que la Sociedad de Alumnos, Ricardo, el presidente, él se encargó de estar pidiendo apoyo y se monetizó con todo esto. Y empezó a comprar dos micrófonos, una computadora y una mezcladora. Y con eso empezamos poquito, 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 poquito. Y ahorita no tenemos tanto, pero tratamos de aprovecharlo al máximo, ¿no? La creatividad es lo principal. Los fierros como quieran. Los recursos, se hablaba yo un poco de que vamos a mejorar un poco ahí la cabina, un proyecto nuevo de hacer una cabina ya formal y bien, ¿no? Sí, aparte de decir, la verdad es que Joel también se ha puesto las pilas un montón en cuanto a la producción. Se bajó todos los programas y desde su computadora controla todo y hacemos todo desde ahí. Correcto. Y sale bastante bien, la verdad es que hasta el momento no hemos tenido así como grandes fallas. Y a la gente le gusta, que eso es lo importante. Bueno, la gente que ya nos escucha ha estado como muy atenta al proyecto y eso estamos como agradecidos con la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, mucho éxito. Seguimos platicando. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Nos platicamos. Claro que sí. Sobre todo contagia la energía que le están poniendo al asunto y, bueno, pues que esto crezca hasta donde sea posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, mencionen horarios y dónde pueden entrar. Bueno, vía Facebook, por ejemplo, vienen los links, pero los días sé que van a estar transmitiendo en vivo. Bueno, transmitimos los martes y los viernes allí en la página de Facebook, Don Simio, en el apartado donde dice en vivo. Ahí le dan click y los enlaza directamente al Ustream o en SoundCloud también, Joel. Ajá, ahí subimos los podcasts. En YouTube estamos subiendo lo que son blogs y algunas coberturas que le damos a eventos. Y, por ejemplo, si hay algún evento en la ciudad, vamos a hacer entrevistas, o sea, y ahí los subimos. Ah, sí, eso también nos falta mencionar. Hacemos de repente algunas coberturas de eventos que se hacen en León y también de repente mencionamos los eventos que se aproximan en la ciudad, de los que nos enteramos. Y, pues, es lo que hacemos. Vamos a hacer entrevistas y cosas así. Y de los que tienes tiempo. Y de los que tenemos tiempo. Sí, hay exámenes. Tenemos trabajo, escuela. Entonces, también tratamos de canalizar todo para que, pues, no perdernos, ¿no? De alguna manera. Sí, correcta. Muy bien. Entonces, vía Facebook, vía Ustream, estamos, pues, en el canal de YouTube. Don Simio. La palabra clave es Don Simio. La palabra clave es Don Simio. Así nos encuentran en todos lados, en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y, pues, próximamente la página web que se está armando. Muchísimas gracias. No, pues, nada a ustedes. Vas a ir pronto a Don Simio, ¿verdad? Así es. Confío. Claro, claro, están invitados. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias. Gracias, sí, mucho éxito, de veras. Gracias, gracias. El que sigan, el de Nueva York no lo suelte. No, de ese no se meten los resultados. Muy bien. Voy a ir a pausa. Regresamos.